Música ¿Qué es eso? A tu vaca ¿Cómo hace la vaca? Y aquí tenemos otro animal ¿Qué es eso? La granja del señor Pepito ¿Esto qué es? No, no ¿Una granja o no? Una granja Una granja Una granja ¿Y eso qué es? Un perro ¿Un perro? ¿Cómo hace un perro? Un perro Un gallo Un gallo ¿Un gallo? ¿Ha desaparecido un gallo? Aquí no lo está Y tiene que despertar A ver el pepito Que se ha dormido Mira lo Está bien Pero Pepito ¿Dónde se ha dormido? Mira está la vaca ¿Cómo hacía la vaca? Uuuu ¡Mmm! 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 En mi camino Ahí comiendo viendo los dibujos de la tele Y yo voy a su casa Y le digo ¡Mmm! 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 Y se acercó a la olla Y le digo Voy a ver qué hay para comer Esperando que hubiera espaguetis O macarrones ¿Sabéis por qué salgo con el correo con el tijo? Porque es muy pillo Se escapa Se escapa Pero le gusta mucho el pavo ¡El conejo! ¡Se ha ido! ¿Dónde está el conejo? ¡Fíjalo! ¡Mira ver dónde está! ¡Mira ver dónde está! ¡Todo el pan! ¡Claro! ¡Porque le gusta el pan! ¡Ah! ¡Le gusta el pan! ¡Venga! ¡Todos a por el mago! ¡Venga! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!